Hoy hemos finalizado junto a vecinas y vecinas del distrito el primer curso que se dictó online de compostaje, más de 50 vecinos se han anotado, comprometidos con el medio ambiente, ese cambio de hábitos que necesitamos para el cuidado de nuestra ciudad, del futuro de ese lugar tan lindo que vivimos que es nuestro planeta y es necesario esa toma de conciencia. Bueno, estos cursos sirven y ayudan a esos cambios que necesitamos. Hoy pudimos entregarles bolsas ecológicas reutilizables, una compostera a cada uno de los vecinos y vecinas que han participado. La semana que viene comienza la inscripción para el segundo curso online de compostaje. Pueden entrar al Instagram de ConSanfer para ver cómo anotarse. Vamos a estar informando para nuevos cursos, cursos de huertas. Sigan a la página y ahí van informándose de todas las novedades, de todos los programas que se vienen realizando desde ConSanfer y desde el municipio. Esto es muy importante porque gran parte de los desechos domiciliarios son orgánicos y es una forma de poder reciclarlos y hacer tierra fértil para nuestras plantas, para nuestros cultivos de huerta en casa. Los vecinos muy contentos, así que los invitamos a todos los vecinos a sumarse para ver el trabajo del área y que participen con nosotros en todas las actividades para cuidar el medio ambiente. Y estuvieron hablando de todas las cuestiones ecológicas, que por suerte al municipio le da mucha importancia a eso, así que bueno, muy contenta con toda la información que me llevó. Es bueno para el ambiente, es bueno para uno, es bueno para el barrio, hace menos basura. Está bueno todo lo verde que está ahora en San Fernando, está hermoso. Y también no se ve tanto residuo en las calles, eso está bueno también.